Buenos días a todas y a todos. Siendo las 12.42 horas del día 29 de noviembre del 2022, se da inicio a la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Por lo que solicito a la Secretaria o Regidora, Karina, me proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con su permiso, José Mario Ññiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Ornelas Martín, tiene falta justificada. Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene falta justificada. María Dolores Aceves González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Le informo que estamos presentes cuatro de seis ediles. Es cuatro. Muchísimas gracias. Existiendo corum, se declara esta sesión abierta y varios los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el siguiente orden del día. Por lo que la solicito a la Regidora Karina, le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 888-2022, el maestro Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, solicita la pensión por invalidez de los siguientes empleados de este gobierno municipal. Ciudadana María Trinidad Arevalos Villalobos, de sesenta y siete años, siete meses. Ciudadano Tomás Hernández Navarro, sesenta y seis años, once meses. Ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, de setenta años, nueve meses. Ciudadano Epifanio Martínez Gutiérrez, de setenta y cinco años, un mes. Punto número cuatro, el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita mediante oficio SMM-1117-2022, se apruebe integrar a servicios médicos municipales al ciudadano Luis Alfonso Martín del Campo González, cirujano general como médico externo. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Muchas gracias, les pido que levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido del día, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Adelante, regidora. Con su permiso, punto número tres. Mediante oficio 888-2022, el maestro Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, solicita la pensión por invalidez de los siguientes empleados de este gobierno municipal. Ciudadana María Trinidad Arevalos Villalobos, 67 años, 7 meses. Ciudadano Tomás Hernández Navarro, 66 años, 11 meses. Ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, 70 años, 9 meses. Ciudadano Epifanio Martínez Gutiérrez, 75 años, 1 mes. Es cuanto. Muchas gracias, regidora Karina. Bien, en este punto nos lo pasa el oficial mayor para que lo turnemos a la Comisión de Administración y Gobierno. Se anexaron de cada uno de los pensionados por invalidez. Se agrega cuál es el porcentaje que se les va a otorgar mediante la ley, es la que tiene ahí el regidor Arturo, la ley de pensiones del Estado, es correcto. Y, bueno, a grandes rasgos también se nos agrega el dictamen médico, por lo que nos dice cuáles son los antecedentes patológicos y para lo que el médico nos indica que no es apto para continuar laborando. En el caso de algunos, en algunos de ellos, por su antigüedad, les alcanza para el 60% del sueldo que reciben y en el caso de algunos otros le alcanza para el 60% a María Trinidad, que tiene laborando 18 años y 10 meses. Para Tomás Hernández le alcanza el 69%, para José de Jesús Reyes también le alcanza para el 60%, ya que tiene 13 años laborando y la ley lo indica, y la antigüedad de 10 años y un mes para Epifanio también es del 60%. Básicamente esta comisión es para aprobar lo que vienen siendo los dictámenes médicos y turnarla a administración y gobierno para que de ahí sea consecutivo, para que suba al pleno y vean si es viable que reciban ya la pensión estos trabajadores del ayuntamiento. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Si lo tienen a bien, aprobar el punto para turnarlo a la Comisión de Administración y Gobierno. Les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Bien, muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al próximo punto, que sería el punto número 4. Adelante. Con su permiso, punto número 4. El doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita mediante oficio SMM-1117-2022, se aprueba integrar a Servicios Médicos Municipales al ciudadano Luis Alfonso Martín del Campo González, cirujano general como médico externo. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bien, en este punto subiría como dictamen al pleno para la próxima sesión de ayuntamiento para integrar a las filas de los médicos colaboradores especialistas de Servicios Médicos Municipales al doctor Luis Alfonso Martín del Campo González, que es especialista en cirugía general. Este especialista básicamente va directamente casi nada más al tema de las endoscopías, colonoscopías, etcétera, que no contamos más que creo que con uno o dos en este momento. ¿Alguna pregunta que tenía regidora? Adelante. Buenas tardes, compañeros. ¿No hay algo, un expediente, algo del doctor? Sí, aquí está. ¿Quién es? ¿Cómo le hace? Aquí está, perdón, no se lo hice. Gracias. Una disculpa. Sí, ahí está todo el expediente del médico. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. ¿Quiere un espacio para que lo cheque regidora? Sí, por favor. Como le digo, este médico es, lo platicaba con el jefe de Servicios Médicos Municipales y no tenemos a casi nadie que nos haga las endoscopías y las colonoscopías, etcétera, ese tipo de estudios especializados. es cirujano, pero también una de sus especialidades es ese tipo de análisis y de estudios. ¿Nos va a atender en su consultorio o...? En su consultorio, es correcto. Es colaborador. Es externo. Es colaborador externo, no es consulta de nosotros, es correcto. No está nuestra nómina. Es colaborador de Servicios Profesionales, es correcto, como dice el regidor Arturo. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda, regidores. Bien, si lo tienen a bien, levantando su mano este punto, que quedaría para subir a dictamen los servicios y los contratos del especialista que va a colaborar en la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, del médico Luis Alfonso Martín, del Campo González, con especialidad de cirugía general. Si lo ven a bien, me lo hacen saber levantando su mano, por favor. Bien, se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios, es cuánto. No sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Punto número seis, clausura, es cuánto. Bien, siendo las doce horas con cincuenta minutos, damos por terminada la sesión de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Muchísimas gracias.